Grandes éxitos de Pedro 21 de septiembre del año de 2002 Es la fecha y hoy mi pueblo nunca vamos a olvidar Por el paso más destrutón del huracán Isidón Y la gente dice que es el hermano mayor del huracán Gilberto Isidón o dejo a mi pueblo con más pobreza y dolor Yucatán hoy está sufriendo pero vamos a levantar Campesinos ven sus maizales arrasados por el huracán Mucha gente lo perdió todo es un castigo quemando Dios Isidón también pasó en Campeche y en Chijapas Isidón también pasó por el estado de Quintana Roo Mi linda Merida lo dejó destrozado del corazón Y por olvidar un poco las penas Bailemos todos ese cumbión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!